qué tal cómo están queridos amigos saludos y bendiciones para todos ustedes hoy es domingo de chicharrones no sé cuándo voy a subir este vídeo pero lo que sí es cierto es que fue grabado hoy día domingo y bueno aquí estábamos en la primera etapa del cocimiento los chicharrones esta perolada de chicharrones me tomó mucho más tiempo que otras no sé por qué pero esta perolada me llevó un poquito más de tres horas algunos cerdos salen así que cuesta más a veces cuesta menos porque la cantidad pues ronda por ahí lo normal la medida estándar que siempre cocemos y bueno este pues este es uno de los eventos más más buenos porque estar ahí uno cocinando los chicharrones y comiéndose los calientitos ya cuando están cocidos eso es algo bien bien rico la verdad ahí estaban apenitas recién poniéndolos al fuego los habíamos los habíamos recién puesto y bueno me cuesta moverlos porque solamente tengo una mano con la otra estoy grabando por lo general pues hay que hacerlo con dos manos y miren rápidamente allá había pasado quizás unas 15 minutos y ya ya estaban comenzando a soltar grasita y ya habían cambiado los chicharrones de color es importante mencionar que el chicharrón cocerse se coce rápido pero dorarse y que suelte toda la grasa pues lleva un proceso mucho más alargado de tiempo pero cocerse rápido se coce me refiero a esto porque hay muchas personas que les gustan así medios crudos y ahí comenzaba la grasa a salir una grasa pues en su primera etapa de cocimiento ya cuando están los chicharrones se vuelve bien clarita ya bien cocida y abajo queda queda algo muy rico que acá le llamamos su rapa soy algo extraña la palabra pero la su rapa se le llama a todos los pedacitos de chicharrón que se desprenden en el cocimiento y van a quedar al fondo de la manteca eso es muy delicioso con tortilla tostada y también con yuca en otras partes le llaman también asiento eso es muy peleado sale sale poco de cada cocción y la gente lo va encargando porque allí queda el 100% del sabor el máximo sabor queda ahí en eso que le llaman su rapa o asiento por cierto que esa su rapa o asiento agarrar un poquito tostar una tortilla y se le pone así encima es verdaderamente delicioso o también con la yuca y eso que ustedes ven ahí es la cola del cerdo es uno de los chicharrones más pedidos y miren qué pedazo de corazón tenía ese cerdo ese cerdo si era un cerdo de gran corazón como dos libras de corazón y yo es lo que me gusta más de los chicharrones el corazón ya que eso es puro músculo es muy delicioso también y bueno este pues allí habían cambiado de color y a la grasa se empezaba a clarificar pero no íbamos ni siquiera a un cuarto de del tiempo que nos llegó esta perolada el día domingo que descansamos pues más cosas nos toque que hacer una vueltecita por allá y otra por aquí pero eso es lo bueno no quedarse bueno no se puede estar uno en la casa se aburre uno rápido y bueno aquí pues es chulada con esta gente a mí me gusta ayudarles porque ahí desayunamos con ellos platicamos trabajando cociendo los chicharrones y platicando cosas de la vida muy muy agradable la verdad aquí con la familia de nuestro gran amigo freddy flores una de las personas con las que yo me siento más en confianza con él y su familia así es que cuando quieran chicharrones pregunten por don freddy flores es el hombre de los chicharrones pero así que yo los coso yo tengo el toque para conocerlos y poco a poco va soltando la grasa es un proceso un proceso bastante tedioso y el humo de la leña también afecta en los ojos y ando llorando a cada rato por el por el humo fuerte de la leña un poco húmeda en este tiempo se pone húmeda la leña algo importante es que los tizones no topen al perol porque cuando los tizones topan al perol la temperatura aumenta y puede quemar los chicharrones entonces es importante que el fuego esté abajo que no tope los tizones al perol y también se dañan los peroles estos peroles que son de aluminio ahí estábamos echando unos cueritos miren porque son bien ricos ya sean solo zancochados o hechos turrones y hay que zambullirlos en la grasa para que se vayan cociendo yo es una de las cosas que más me gustan del cerdo los cueritos o los pellejos como le llamamos nosotros acá y varias gente que los ha probado así con limoncito y chile y sal dicen también que que es mejor que la es mejor que los propios chicharrones dice la gente y bueno yo comparto ese día la verdad y miren ya poco a poco cada toma se ve que van cambiando un poquito más de color nos quedó algo largo este vídeo pero siempre me gusta ir cuadro por cuadro mostrándoles cómo van quedando y si esa no es la forma correcta de moverlos pero yo ustedes saben que en una mano tengo el celular y con la otra pues estoy moviendo y algo que es muy importante en la cocción de los chicharrones es mover lo más que se pueda cada 10 15 segundos hay que estar moviendo de abajo porque se pegan y se empiezan a quemar se pueden ahumar se pueden arrebatar porque los que están encima no les llega el mismo calor y ese es hígado un consejo que les doy siempre que hagan chicharrones si quieren que les agarren un color un color natural pónganle hígado el hígado el hígado es el que les da el color natural algunos les ponen coca-cola y este era nuestro desayuno miren carnita y frita con tomatillo chile verde frijolitos que no deben faltar tortillita compartimos muy 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 a gusto con la familia flores allí les vamos a ayudar y allí desayunamos y después nos comemos un par de chicharrones y ese chile cuidado con esa salsa es fuertísima los limoncitos como siempre y bueno miren ahora sí ahora sí es cosa ya de que los chicharrones están friando ya la manteca se clarificó y allí pues la propia manteca los comienza a dorar y hay que seguir meneando esa cola del cerdo es un chicharrón de los más pedidos yo nunca me la he comido pero dicen que es bien buena tiene tiene huesitos tiernitos dicen como cartílagos por eso le gusta a la gente esa vale un dólar solo ella pero esa colota y donde la ven es casi como quizás como una media libre de chicharrones o tal vez más sale más barata que comprar el propio chicharrón y bueno y poco a poco es un proceso largo la verdad bueno y esta perolada costó más que algo otras menear y menear constantemente que los que están abajo un par de segundos de pronto estén arriba y los que estén arriba se vayan hacia abajo de eso se trata y cada vez más dorados y cada vez más dorado la manteca más caliente y también este algo importante que mencionar es que ya cuando los chicharrones están en esa etapa ya cuesta menos moverlos porque ya tienen mucha grasa abajo eso facilita la movida cuesta cuando recién los ha puesto uno que se hinchan ahí si cuesta bastante y si hay muchos en el perol corre el riesgo de que se caigan y como les digo esta no es la forma correcta de mover pero yo lo estaba haciendo apenas con una mano y ahí miren el hígado ya había soltado colorcito ya se estaba empezando a coser chulada una de las tradiciones más arraigadas de acá antes acá en la junta la gente criaba cerdos para semana santa decía la gente creaban unos cerdos enormes a ver quien tenía el cerdo más grande y el día el día digamos el el sábado antes de comenzar la semana santa se mataban los cerdos para tener que comer en la semana santa porque no se trabajaba y ahora si miren ya ya comenzaban a a dorarse porque cocidos ya estaban pero ahí lo que buscamos ya es el doradito que la gente busca y bueno también estos que cocimos costó un poco más porque los dejamos más dorados de lo normal así los habían pedido y en este caso pues se atiende al gusto del cliente yo creo que esto de los chicharrones es una de las cosas más irresistibles para muchos yo en mi caso soy igual yo no soy yo no como tanto con un chicharrón de los más pequeños tengo ahí pero si paso por una parte donde hacen estén haciendo chicharrones me provoca y en serio y así les pasa a muchas personas y ahora si miren ahora ya se estaban dorando en serio ya que la grasa pues los había cubierto ya por completo ya cuando la grasa los cubre ya ellos ya no sueltan sino que mejor empiezan a dorarse y el hígado miren que rico se ve es una de las cosas que más encargan también del cerdo el hígado echado en los chicharrones y eso ayuda al dueño del cerdo porque ahí le da el color a los chicharrones y lo vende también y ya cuando empieza a soltar esa espuma nos dice que la grasa ya está cocida ¿por qué les digo que la grasa está cocida? porque si ustedes sacan grasa cuando todavía no está bien cocida corren el riesgo de que se les arruine acá le llaman que se ponga rancia cuando la grasa aún está cruda necesita estar bien cocida bien clarificada para poder almacenarse y esa grasa les puede durar años sin que se les arruine si está bien cocida y con suficiente sal porque es importantísimo también la cantidad de sal a esa perola de chicharrones que está ahí que son como unas 8 o 9 libras se le pone alrededor de 3 cuartos de libra de sal y si le gustan saladitos le pueden poner la libra completa y esto se hace para que la manteca quede curada eso le llaman manteca curada así no se les va a arruinar no se les va a poner rancia y bueno este aclarar también que en cada valle y en cada cacerío el modo de cocer los chicharrones cambia nosotros lo hacemos así en otros lados lo pueden hacer diferente pero la idea es la misma y ahí estábamos sacando lo que nosotros le llamamos los menudos que son los órganos del cerdo como riñones, vasos, el corazón otras cositas ahí ahí están los riñones por cierto los riñones son muy deliciosos pero es importante cuando están cruz los riñones abrirlos por la mitad y limpiarlos porque si no van a tener olor a pipí ya que esos son los filtros del pipí del cerdo así es que hay que limpiarlos bien hay que abrirlos por la mitad y limpiarlos bien y sacarle unos unas cositas unas membranas que tienen adentro pero son bien ricos y así ahí ya estábamos pues ya ya casi bueno aquí estamos sacando el hígado porque todo todo tiene su tiempo si el hígado se deja mucho se puede poner amargo y ahora sí miren ya los habíamos sacado después de más de tres horas ya los habíamos sacado y pues después de sacarlos aún hay que seguirlos meneando porque se pueden quemar ya que la temperatura de la grasa ahí no ha perdido nada incluso ya no estando en el fuego y estos quedaron más dorados de lo normal porque así los habían pedido igual ahí todavía estaban un poco aguados pero cuando se enfrían se ponen tostadísimo ahí los estamos sacando ya para que se enfriaran así que regálenos un like si no es mucha la molestia ya que sus sus likes nos ayudan mucho para que youtube muestre nuestros videos y si no es y si no es demasiado moleste también compartan y así nos ayudan para seguir este con este canal al aire que youtube no nos esconda tanto los videos así que saludos y bendiciones para todos gracias por el apoyo que siempre nos dan esperamos que nos puedan regalar sus likes para que youtube vea que a ustedes les interesa el contenido y si no pues no hay problema esto es pues la conciencia de cada y quien así es de que ahí estuvo la conciencia de chicharrón el día domingo saludos y bendiciones para todos saludos 2 2 3